Todos los días tomamos decisiones, cada una determina lo bueno y lo malo en nuestro diario vivir. Hoy toma la decisión de llevar una vida plena escuchando. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona junto a nosotros y aprende las técnicas más eficientes para hacer frente a las circunstancias difíciles de la vida. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Me alegra que estés en sintonía de Por el placer de vivir. Soy César Lozano y te agradezco infinitamente que me permitas acompañarte y nuevamente mi agradecimiento a todas las estaciones hermanas MBS que estamos en sintonía en la República Mexicana, mis amigos en San Diego, en El Paso, Texas. Gracias también a mis amigos en Iglepas, donde escucha la señal a través de Hexa Piedras Negras. Hoy te saludo a ti donde quiera que estés y sobre todo dedico este programa a todas las personas que tienen la característica de poder entender las emociones de los demás, que no cualquiera. Hay gente que sí se dedica un poquito o dedica parte de su tiempo a analizar ¿Por qué anda así? En lugar de decir, oye, 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 bájale a tu, bájale a tu cantón, ¿qué te pasa? Y empezamos a entrar a la misma frecuencia de la persona que, que probablemente no es o no reacciona como tú reaccionarías ante determinada circunstancia. Difícilmente una madre o un padre de familia ante un hijo adolescente logra entender una emoción tan cambiante que pueden llegar a tener en esa etapa de la vida. Y se les olvida, mamitas lindas, papás, de que los adolescentes, el óvulo prefrontal, la parte que está en la frente, tóquese por favor papá, mamá, la frente. Esa parte que está dentro del cerebro, en la parte anterior, en el óvulo frontal, se llama corteza prefrontal, no está madura hasta los 21 o 23 años de edad y ahí es donde se miden los riesgos, donde se controlan ciertas emociones, donde puedes llegar a decir, esto no es correcto, esto sí. Termina de madurarse hasta los 22, 23 años según los expertos. Entonces cuando él toma una decisión que te molesta y dice, ¿y qué tenías en la cabezota? ¿Qué no entendiste? Pues no entendió. No estoy justificando tampoco porque también hay unas metidotas de pata enormes, pero ahí es donde se aplica perfectamente la frase de amame cuando menos lo merezca porque es cuando más lo necesito. Hay esposas, esposos que nada más de ver cómo llegaron la pareja le detectan que viene de malas. O yo la puerta, rápido, apaga el clima, levanta todo, tu papá viene emperrado. ¿Cómo sabes mamá? Lo huelo, mi hijita, lo huelo. O sea, sabe entender las emociones. Dentro de la escalera de la inteligencia emocional dicen que el nivel más alto, el más elevado es el quinto, que es cuando logro entender las emociones de los demás. Y por lo tanto manejo las relaciones humanas de una manera más asertiva. El día de hoy va a estar una experta en el tema, como todos los que participan en este programa, que es Luz María Peniche. Va a platicarte sobre este importante tema de cómo entender las emociones de los demás y también cómo enseñar a los niños a controlar ciertas emociones como los berrinches. Te aseguro que te va a interesar el programa, pero también tengo una invitada de honor el día de hoy. Janet García se ha vuelto famosísima en redes sociales. Una mujer que en menos de, ¿qué fueron? 15 días subió de 5 mil seguidores en Instagram, subió a medio millón. Y dices, ¿qué sucedió? ¿Quieres saber qué fue? Además se ha convertido ya Janet García en una marca buscada por empresas alemanas y estadounidenses para que anuncie sus productos. Una mujer que ha logrado alcanzar el éxito de una manera repentina y te va a decir cómo lo hizo. Tú la has visto también en la televisión, en una faceta que te voy a comentar en un momento más, no solamente a través de Univisión, sino también en la televisión mexicana. De esto y más hoy aquí en El Placer de Vivir y no te vayas a perder la sección de Antonella Michelena por El Placer de Ir al Cine, la recomendación en la pantalla grande. Esto y más el día de hoy. No te vayas. ¡Iniciamos! Tu valor como persona depende completamente de ti, no de la opinión de los demás. Sigue en sintonía con nosotros y descubre cómo disfrutar por el placer de vivir. Con el Dr. César Lozano. ¡Regresamos! Una de las costumbres que tenemos muchos es querer cambiar a las personas que nos rodean. Bueno, hay ciertas personas que sí debemos de influir cuando los niños son muy pequeños. Claro que tenemos la consigna de poder influir para bien en el orden, en la limpieza, en la honestidad, en no agarrar lo que no es mío. Son cosas en las cuales sí debo y puedo influir. Pero hay una costumbre tremenda que tenemos muchas personas de querer cambiar a nuestra pareja. Y se nos olvida que tú la elegiste. Se nos olvida que tú en un momento determinado buscaste a esa persona o aceptaste una relación como tal. Y hay tres características que yo he observado últimamente entre la gente que le encanta querer cambiar a los que lo rodean, especialmente a la pareja si me permite ser un poquito más explícito. Te voy a pedir que analices los tres puntos y me digas si te identificas con una de ellas. El primero. Ser diferentes no significa que seamos incompatibles. Porque yo conozco muchas parejas donde él es muy diferente a ella. Ella habla hasta por los codos. Y él callado. Y es la típica mujer que está hable y hable en las reuniones y él a un lado callado. Y de repente le preguntan, oye, ¿y tu marido está enojado? Y ella voltea. No. Volteándola a ver. Así es. Así es. ¿Verdad que no estás enojado, Arturo? No. Estoy muy contento. Y así es. No porque seas diferente quiere decir que soy incompatible. No quiere decir que si a ti te gusta el fútbol y a ella le gustan las maquinitas, ir a las maquinitas. No significa que hay incompatibilidad. Simplemente si tú aceptas esas diferencias como parte de, no tendrás el afán o la necesidad de querer cambiar a tu pareja. Pero hay ciertas diferencias que sí son bien importantes. Diferentes proyectos a largo plazo. Ejemplo, ¿tú quieres tener hijos? Yo no. Aguas. Aguas. Yo creo firmemente en esta religión. Y yo soy de los que no nada más creo. La vivo mi religión. Bueno, yo creo en otra. Sí, pero ¿sabes qué? Algún día. Óyelo bien, ¿eh? Jesucristo va a tocar tu corazón y vas a cambiar. Te lo aseguro que vas a cambiar. Y vas a salir de esa vida de pecado. Aguas. Aguas. Aguas con respeto a toda la gente que en un momento determinado nos entra. Esas ganas de querer redimir a todo el mundo, ¿eh? Cuidado. Si él no cree y tú crees mucho. Y eso no es motivo de conflicto. ¡Qué maravilla! Pero si es motivo de conflicto, ni le busques, ni le escarbes, por favor. Esto es sumamente conflictivo en un momento determinado. Cuando tenemos la costumbre, la tenemos la costumbre de querer cambiar a la gente. Hay ciertas características que sí te recomiendo que analices en una relación cuando deseas compartir su vida con él. Tú estás viendo que los valores son muy diferentes a los tuyos. Para ti la honestidad es básica. Para ella o para él le tienes sin cuidado. Cuidadito. Cuidadito. Eres de las personas que el valor de la limpieza significa muchísimo en tu vida, pero para ella, pues para él o para ella, ¿no? No, pues ten mucho cuidado también con eso. Este, es una persona que, pues es muy sucia, pero me encanta cómo es de cochinona. Oye, pero, pero estás enamorado. No, hombre, viene enamorado. Ahorita, porque las endorfinas están hasta arriba. Tres meses a tres años es lo que dura la etapa del enamoramiento. Después de eso, ¿cómo te explico? Llega la etapa del amor verdadero. O sea, decido amarte. Ya no sientes la taquicardia como antes. Por favor, analiza cuáles son las características que son compatibles y cuáles no. Ser diferentes no significa que seamos incompatibles. La segunda, ¿la gente puede llegar a cambiar? Es una pregunta que tú te puedes hacer cuando deseas cambiar a una pareja. Bueno, hay ciertas cosas que se pueden cambiar, siempre y cuando existe una motivación de por medio. Pero me voy a ir a las cosas más extremas. Los celos, la tristeza constante y las adicciones se pueden cambiar, que es una broncototota. Celos y agresividad, las adicciones, la tristeza constante, ¿se pueden cambiar? Todo ese tipo de sentimientos tiene una base de una carencia. Mientras no cubras esa carencia, no se van a cambiar. Así o más claro. Puede ser una carencia espiritual, claro. Pero si él o ella no está dispuesta a entender cuál es la carencia y a trabajarla, mira, ni le muevas porque te vas a pasar al punto número tres, que es un complejo que existe, que es el complejo del Redentor. A lo mejor tú lo tienes el complejo de Redentora, de Redentor. Que no es un complejo nuevo. Estuvo un discípulo de Freud, fue el que lo dijo. Lo definió, quiero que fue, ¿quién fue? Alfred Alder. Sí, Alfred Alder, discípulo de Freud. Él fue el que definió este complejo. Caracteriza a esos hombres y mujeres que tienen la actitud de salvar o de redimir a alguien que está totalmente tirado en el suelo y que nadie lo ha apoyado y que nadie la ha querido, que nadie ha podido ver por ti. Pero yo, yo nací para salvarte. Y el pelado o la muchachita en cuestión le tiene muy sin cuidado eso. Ese es el complejo del Redentor. Todavía cuando ella desea o él desea ser ayudado, bueno, las cosas cambian. Pero cuando se nota leguas que le tiene muy sin cuidado si cambio o no cambio, híjole, te vas a meter una broncotota. ¿Qué piensas de esto que acabo de platicar? Entender las emociones de cada uno de nosotros es fundamental, pero también es muy importante tener cuidado de no querer cambiar siempre a la gente. ¿Por qué ese afán de querer cambiar a la gente? ¿Cómo sufrimos? La gente es como es y punto. Hay cosas que se cambian y hay cosas que no. Espero que estas tres recomendaciones te hayan servido. ¿Te quieres comunicar conmigo? ¿Ya conoces el teléfono en cabina? También el correo electrónico de un servidor. Bueno, en la página web de un servidor que es césar lozano.com. Por ahí te puedes poner en contacto conmigo o es más fácil a través del Facebook. Doctor César Lozano también y el Twitter arroba DRC César Lozano. Las dos cuentas verificadas con palomita. Esas son las cuentas originales de un servidor. Oye, suscríbete a mi canal de YouTube. Estoy subiendo videos. Yo creo que tres videos por semana. Frases matonas en audio por semana. Es bien fácil. El canal de YouTube de un servidor lo puedes accesar el día de hoy si tú quieres nada más. Suscríbete gratuitamente. Obviamente, ¿cuándo se ha cobrado para suscribirte a un canal de YouTube? Nunca. Es muy fácil. Pones canal DRC César Lozano en YouTube. Canal DRC César Lozano y te suscribes a mi canal de YouTube para que veas videos. Ahora subo también videos de todos los lugares donde ando. Te saludo a ti, donde quiera que estés. No te vayas. Vamos a una breve pausa. Continuamos con el placer de vivir. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por el placer de vivir. Con el Dr. César Lozano. Continuamos. Acabas de sintonizar por el placer de vivir el arte de entender las emociones. Hay gente que puede leer las emociones de los demás de manera muy práctica, pero hay gente que critica sin saber. Y esa es una emoción que se llama envidia. Hay personas que envidian sin conocer historias ni analizar victorias. Hay gente que puede llegar a envidiar el cuerpazo de una mujer y decir, ah, ya, ya debe estar toda operada. Ah, no, es que esta mujer no tiene que hacer. Me acordé de mi amiga Janet García que se ha vuelto famosísima en redes sociales con más de un millón de seguidores en Instagram, en Twitter, y que se ha hecho famosa no solamente por su belleza física, sino también por su talento, porque muy poca gente sabe que Janet García es contador público, y que me alegra que estés hoy en la encabina, querida Janet García. Ay, muchas gracias. Oye, bien guapa. Gracias. A ver, que todos los días dicen que estás bien guapa, a ver, que y siempre contestan lo mío, gracias, qué lindo, a ver, porque así le hacen las guapas. Ya nada me doy cuenta que contestan. Gracias, qué lindo, es que ya estás acostumbrada a que te digan que estás bien guapa. Ay, qué bárbaro. A ver, dime, a ver, Janet, el ser guapa también te ha metido en broncas. Sí, eh. Es que me encanta esta niña, a ver, acerca bien el micrófono. Es que el radio es diferente a la tele, Janet García da el clima, da el clima a nivel nacional en un canal que se transmite a través de Skype, que es el canal de Televisa Monterrey, pero aparte sale en Univisión, ha sustituido con gran éxito a mi querida amiga Jimena. Córdoba. Córdoba. Y pues hay planes contigo para Univisión el año que entra. Te hiciste famosísima por estar dando el clima, pero la gente, pues también, como mencionamos, no conoce tu historia, pero a ver, tú has sido presa de envidias por lo guapa, por el cuerpazo y por todo lo demás. Pues mira, es que lo que pasa es que hoy en día siempre estamos criticando, vivimos en un mundo en el que estamos viendo lo que hacen los demás y yo creo que ya es basta, o sea, hoy en día debemos de enfocarnos en nosotros, en ponernos atención, en qué quiero, qué estoy haciendo y cómo puedo lograr mis sueños y mis metas, ¿no? Pero pues es algo que debemos de fomentar hoy en día porque sí, definitivamente juzgamos sin conocer a las personas y en mi caso, pues me ha costado mucho trabajo llegar hasta donde estoy, no ha sido fácil, o sea, el camino ha sido muy largo y realmente aunque muchas personas dicen, oye, es que fue de la noche a la mañana, espérate, pero detrás de esto hay un gran esfuerzo, hay un buen trabajo. ¿Cuántos años hay de esfuerzo detrás de este éxito que estás teniendo en redes sociales porque ya eres una marca? Ajá. I am Janet García. Así es. Tiene cuentas en Estados Unidos donde te pagan un dineral por hacer una mención en Instagram, que esto es algo que no cualquiera, y te lo digo porque yo no lo hago, pero ya te buscan, tienes tres grandes empresas internacionales que te buscan para que anuncies sus productos en Instagram. Así es. O sea, eres una marca. Así es. Pero hay mucho detrás de esto, ¿cuántos años de esfuerzo? Mira, yo empecé, para empezar con el físico que muchas personas critican y dicen, ay, está operada, ay, qué fácil. Pues sí, pero realmente yo no me he operado los glúteos, por decirlo así, que todo el mundo me dice, es que no estoy operada, realmente yo empecé desde los 16 años en el gimnasio y empecé porque siempre he sido muy delgadita. Entonces yo dije, oye, yo quiero aumentar, yo quiero tener mejor cuerpo, yo quiero enfocarme. Entonces desde los 16 años he trabajado en ese aspecto, pero también como emprendedora y empresaria empecé a los 20 con mi propio negocio y fue, oye, jugármela, aventármela de, ¿sabes qué? Ok, no mi carro, porque está ahorrando para mi carro, lo invierto en mi negocio y cosas así. Y en lo del clima también. ¿Y qué haces con la crítica? ¿Qué haces con la crítica de la gente? Porque entender las emociones de los demás también es entender el por qué te critican. Mira, yo siempre he sido, ok, los buenos consejos se agradecen y los malos nada más se desechan. O sea, así debe de ser. Y yo creo que hay un cuento que me gusta mucho que es de una ranita, que es la de los oídos sordos, no sé si la has escuchado. Te he compartido en conferencias y está muy bueno. Cuéntala, tú quiero oírla porque normalmente la platico, pero ahora quiero oírla yo a ver cómo es. Ay, está increíble y me encanta, es una de mis favoritas y siempre se las comparto a mis niñas para que también lo pongan en práctica. Y es que es una carrera de unas ranitas. Entonces empieza la carrera, ¿no? Vamos. Iban todas corriendo, ¿no? Y el público pues obviamente empieza a echarle porras a la favorita y a las que no pues les dicen, ay, tú no puedes y echándoles bien feo, ¿no? Y cuando las ranitas empiezan a escuchar, pues una dicen, ay, no, yo ya no sigo, ya para qué no sirvo, ¿no? Y la que sigue también se empieza a desanimar. La favorita era otra. Ajá, entonces le empiezan a echar a todas. Pero había una que no se desistía, ella empezaba a correr. Entre más le gritaban cosas feas, ella corría y corría y corría y todos decían, pero ¿por qué? Vamos a gritarle más cosas feas, ¿no? Y al final, pues ella fue la que ganó. Y todos, pero ¿cómo le hizo? Queríamos saber, ¿no? Y se daban cuenta que la ranita era sorda. Entonces ella pensaba que todo lo que estaban gritando eran cosas buenas y motivacionales, ¿no? Entonces aquí el consejo es que hay que ser sordos, ¿no? Enfocarte en lo que quieres y luchar todos los días por conseguirlo. Eso, me ha gustado. Así o más claro. Oye, lo contaste mejor. ¿Ya has pensado en ser conferencista? ¿Está en tus sueños? Fíjate que sí está dentro de mis planes porque para romper esos este mitos donde, ay, sí, está bien guapa, pero está bien tonta. No es cierto. Oye, sí, ¿por qué cada rato andan diciendo eso? Esa es una situación que muchas bellas sufren. Está bien guapa, pero está hueca. Exactamente, o sea, y eso no es verdad. Realmente. ¿Te gusta leer? Sí, mucho. ¿Qué es lo que más disfrutas? Fíjate que tengo tu libro, ¿eh? De verdad. La niña es inteligente, le aplaudimos a la Yeres García. No, no, ya, no, ya no preguntemos más. Tengo dos, tengo dos de los tuyos. Por el placer de vivir y el de el naranja, ¿cómo se llama el de? Ay. ¿El no te enganches? ¿El nuevo? No, no, no. Ya tengo. Ah, destellos tienes, me alegro. No, es otro, es el de la vida. Despierta. Que la vida siga. Que la vida siga. Ese me encanta. Bueno, tiene la edición naranja, que es la edición anterior. Oye, pues si has leído, amiga, si has leído. Sí, me gusta mucho. Y acabo de de empezar otro libro que también es para emprendedores y también pues te viajas a otro mundo completamente y te ayuda a crecer y y puedes luchar por tus sueños. Cuando alguien te critica, ¿cómo entiendes la emoción de la persona que te critica? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Aparte, como la ranita, eres sorda, pero cuando llegas a escuchar una crítica, ¿qué te duele? Pues sabes que yo yo siempre soy así como que trato de que no no me afecte, siempre lo tomo por el lado amable, así que ay no, pues X va. ¿Te inventan cosas? Pues como todo, o sea, realmente cuando entre más uno va creciendo, obviamente más personas te siguen y hay muchos diferentes tipos de cada quien tiene su 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 manera de pensar entonces no le puedes dar gusto a todos. Tú, tú eres tigre, yo soy rayada, te gusta el verde, a mí el rojo, entonces, pues no, o sea, no, a cada quien es una, piensan diferente, entonces. Ella es Janet García y síganle en sus redes sociales porque me sorprende desde que te estoy siguiendo, Janet, eh. Ay. Me alegra. Se llama I am Janet García y Janet no lo escribe con H, es Janet Janet García. Con Y. Con Y. Con Y y sin H. Y sin H. Y sin H. Estamos hablando de entender las emociones de los demás y espero que este programa te esté sirviendo con los tips que acaba de decir la bella Janet García. Ahorita volvemos. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Ya volvemos con más. ¿Quieres tener contacto directo con César Lozano? Dale like a su página, facebook.com diagonal Dr. César Lozano. También lo puedes seguir en Twitter, arroba DR César Lozano. Continuamos con más de Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Tristemente mucha gente quiere entender las emociones de los demás, pero nunca se ha puesto a pensar por qué tengo yo las emociones que estoy expresando. Ahora, tú ves que tu marido, tu esposa, tu hijo, tu jefe tiene una emoción que no es muy afín a ti. ¿Cómo le hago para entender el por qué mi hijo es tan explosivo? ¿Por qué mi hija es tan seria? ¿Por qué es tan apática? Me topo con un libro que se llama Entender las emociones, editado por Grijalvo a nivel internacional. Su autora, Luz María Peniche Soto, que es una psicoanalista y especialista en el tema. Y dije, tengo que encontrarla. Y la encontré. Y hoy estás aquí en cabina. Gracias por venir al programa. Oye, el título, Entender las emociones. Se supone que no todos entendemos las emociones de los demás. Y ni las nuestras. Oye, sí, porque hay gente que nunca se ha puesto a buscar las razones por las cuales somos tan enojones, celosos, tan posesivos, tan problemáticos, tan agradables, tan amables, tan sonrientes, tan felices, tan... Y no analizamos. Difícil entender entonces las emociones de los demás, Luz María. Sí, fíjate que cada una de las emociones tiene un por qué y un para qué hasta desde el punto de vista biológico, ¿no? Entonces estamos acostumbrados como a negarlas, a reprimirlas, a taparlas o a no verlas. Y entonces, este, poco a poco nos podemos ir enfermando si no hacemos caso de estas emociones. Dime cuál emoción enferma más si no le tomas importancia. El enojo. Sopas y así. No sé por qué sospeche. A ver, la gente enojona, porque ¿qué porcentaje la población como psicoanalista te gusta que sean enojones? Híjole, pues yo creo que aquí en México tenemos un alto porcentaje de gente que no sabe manejar su enojo, porque el enojo en sí no es malo, ¿eh? El chiste es utilizarlo de la manera adecuada y procesarlo de la manera adecuada. O sea, se vale enojarse. Se vale enojarse. Lo que no se vale es actuar el enojo. Sí se vale sentirlo, pero si yo me enojo no se vale que le vaya a pegar a la persona con la con la que estoy enojada. Sin embargo, acá en, bueno, no, nada más. Sí, bueno, vamos. Hablemos de la gente hispana porque. Sí. Me escuchan en los Estados Unidos. A ver, los hispanos nos caracterizamos por tener un carácter. ¿Qué? Pues muy intenso. Por no decir enojones. Pues yo creo que intenso en todo, el enojo, el amor, la felicidad. Somos intensos. Somos intensos. A ver, con en comparación con países anglosajones, ¿no somos más intensos? Sí, no sé si en cuanto al sentir, pero en cuanto a la expresión, sí. O sea, somos mucho más tendientes a expresar las emociones de manera más fuerte, sobre todo las positivas. Ajá. La felicidad, la alegría, las negativas, los latinos no son, o sea, no nos gustan mucho la tristeza, el enojo, la envidia, eso por cuestiones culturales y a veces también por cuestiones religiosas, ¿no? O sea, como que no se vale sentir enojo, tristeza, envidia, todo esto no se vale. Lo traemos muy arraigado, estamos de acuerdo. Sí. A ver, dices, el enojo no es malo ni bueno, simplemente hay que saber canalizarlo. Exactamente. ¿Cómo poder entender las emociones de una persona que es enojón, enojona? Si tú dijiste, es la más común, yo quiero ir hacia esa emoción. Sí, mira, por ejemplo, el libro va dirigido a papás para que puedan ellos aceptar las emociones de sus hijos y enseñarles a manejarlas productivamente. Entonces, por ejemplo, si un niño se enoja porque su amiguito no le presta sus carritos, ¿no? ¿Qué hacen la mayoría de las mamás? No, no te enojes, no te enojes, no es para tanto. Entonces, ¿qué aprende el niño? Que sus emociones, sobre todo el enojo, no la debe de sentir porque no es para tanto y no es malo y entonces a la larga va a negar este enojo. O lo va a ocultar. O lo va a ocultar. A ver, ¿y cómo sería la forma correcta de manejar ese mismo ejemplo de con el hijo que está enojado porque no le prestaron los carritos? Yo le diría, pues yo también en tu lugar me hubiera enojado. Sí, qué horrible que tu amigo no preste los coches, pero tiene derecho a él a decirte que no, entiendo que tú estés enojado y háblame de este enojo que lo ponga en palabras y las emociones tienen como un ciclo. Entonces, llegará a su punto máximo y después empezará a disminuir, como que nos da miedo entrarle. Oye, ¿y me recuerdas una frase de personas cuando estamos enojados porque me enojo y para quien lo dude, pues oye, creen que porque me dedico a esto, tú te dedicas a esto, tú nunca te enojas, tú como terapeuta. Sí, claro. Y si se enoja. Sí, sí, no se enoja. Ahorita ya me dice, me enojaba porque me tardé 10 minutos en entrevistarla. No, no es cierto, bueno. Este, a ver, vamos a ver. Entonces, la gente que se enoja, cae bien gordo cuando estamos enojados que nos digan, pero no te enojes. Haz de cuenta que te ponen un cuete en santa sea la parte. Sí, porque no te están validando y yo creo que en terapia es lo que utilizamos, ¿no? Validar las emociones de la gente es terapéutico por sí mismo, ¿sí? O sea, validar es entiendo que estás enojado. Y tienes razón de estar enojado. Si yo quiero quedar bien con alguien que está enojado, le tengo que decir, oye, te entiendo, a lo mejor no. Bueno, cuando se enoja por cualquier cosa no lo entiendo, ¿eh? Pero, ¿cómo lo poder manejar? Mira, también hay un límite, o sea, uno, y también lo digo en el libro, ¿no? O sea, uno tiene que aprender a esperarse, a tolerar la frustración, no siempre vamos a tener lo que queremos, o sea, todas estas cuestiones de juicio de realidad. Sin embargo, o sea, eso se le enseña con el ejemplo a los niños, ¿no? Y sí, si todo el tiempo te enojas por todo, bueno, pues sí habría que ver qué está pasando con uno, ¿no? Porque tampoco es normal que la única emoción que sienta yo todo el tiempo sea la de enojo. ¿Qué hay detrás de una persona que todo el día está enojado, toda la vida está enojada? Mira, pues puede ser una depresión. Ah, caray. Sí. Este, de hecho, los niños cuando están deprimidos, se portan muy agresivos, ese es uno de los síntomas de la depresión en niños. No es como los adultos que nos ponemos tristes y nos aislamos y lloramos. Los niños empiezan a ser muy agresivos, muy rebeldes, muy confrontativos, no obedecen órdenes. Entonces, en niños podría ser una depresión. Si una persona muy, muy enojada es que está triste en el fondo, ¿no? Y una persona que está muy triste, ¿qué puede haber en el fondo? Tristeza, pérdida. Esa también es otra emoción. Un duelo. Un duelo. O sentirse muy sola, no tener suficiente afecto, que no se le haya validado lo suficiente de pequeño. Así es. Mis queridos amigos que me escuchan en la República Mexicana, amigas, ella es Luz María Peniche, que viene a presentar su libro entender las emociones. Aquí en la República Mexicana lo pueden encontrar, ¿en dónde? En todas las librerías, ahorita está en la Gandhi. En todas las librerías, también en Sambor y en todas las tiendas. En Sambor, sí, todos. Bueno, y también a mis amigos en la frontera, porque nos escuchan en San Diego, California, nos escuchan en la frontera de Coahuila, nos escuchan también en Laredo, Texas. ¿Lo pueden encontrar también en la frontera o solamente en México? Este, pues bueno, está en Amazon. En Amazon.com. Está en la casa del libro, en la versión digital y en... Les recomiendo el libro de Luz María Peniche en iTunes. Luz María Peniche Soto, Entender las emociones, una guía para criar hijos sanos y seguros. Gracias por estar en el programa. ¿Tienes Facebook? Sí. ¿Cuál es? Luz María Peniche. Luz María Peniche, síganla en Facebook. Hay que pedir que se te acepte en Facebook. Este no, es página de autor. Sí. Luz María Peniche, autor, ahí la encuentras a mi invitada del día de hoy. Gracias. Mis queridas amigas y amigos en los Estados Unidos, ella es Luz María Peniche Soto y puedes encontrar su libro Entender las emociones en Amazon, también en iTunes. Entren ahorita a buscarlo, un libro que vale la pena descargar, Entender las emociones, una guía para criar hijos sanos y seguros. Y a toda la gente que me escucha a través de las estaciones de radio, les recomiendo ampliamente este libro. Oye, Luz María, gracias por haber estado bien. Un placer de vivir y me alegra estos tips que me acabas de dar. Gracias, César. Gracias. Una breve pausa, ahorita volvemos. Doctor, qué gusto me da saludarlo, como cada semana, por el placer de ir al cine. Esta semana toca hablar de En el corazón del mar, una película protagonizada por Chris Hemsworth, a quien todos conocemos como Thor, que sale de su zona de confort para brindar una estupenda interpretación, bajo la dirección del ganador al Oscar, Ron Howard, a quien le conocimos previamente, películas como Una Mente Brillante. ¿De qué trata en el corazón del mar la recomendación del día de hoy? Pues sobre la tragedia del barco Exces, un ballenero que en 1820 sufrió el ataque de una gran ballena blanca con terribles consecuencias. En inicio, la misión de los tripulantes del Exces era volver al puerto de Nantuket con dos mil barriles de aceite ballena, pero bueno, esto resulta muchísimo más difícil de lo que ellos pensaron en inicio y es por ello que se aventuran mar adentro, mucho más lejos de tierra de lo recomendable. Y es ahí donde se topan con esa enorme ballena blanca que desfonda el barco, dejándolos a la deriva y al borde de la muerte. Es una película con una historia bastante interesante, tardaron 12 años en poderla realizar y es que según el director no era lo mismo y los escenarios y costos eran muy diferentes una década atrás a lo que actualmente se podía lograr. Tardaron incluso 12 semanas en construir el set que vemos en pantalla y otro detalle que también dificultaba la realización de esta película era la famosa ballena. Ellos no querían un monstruo, querían una criatura, un animal auténtico. En general el elenco tenía que aprender conocimientos navales, atar nudos, escalar el mastil, ya lo verán en la película, en las escenas. Me gustó, no me gustó, me dejó con sentimientos encontrados esta cinta en el corazón del mar. ¿Por qué? Porque siento que pudieron haber ahondado mucho más en la parte emocional. Creo que de pronto narra mucho la historia, los sucesos y se pierde el sentimiento que es lo que estaríamos esperando en una película de supervivencia porque prácticamente de eso se trata, de sobrevivir a un ataque por parte de una ballena que resulta pues cambiarle los planes por completo. De igual manera no deja de ser recomendable la actuación de Chris Hemsworth y creo que incluso es de lo más destacable. Mucha gente le llama la atención cómo es que perdió su musculatura de lo que teníamos nosotros ya visto previamente en Thor. Pues bueno, dense la oportunidad de echarle un vistazo no tanto al cuerpo como pasa en otras películas, sino ahora más enfocado en su trabajo actoral que verdaderamente nos deja con muy buen sabor de boca. Quedo en contacto con ustedes a través de mis redes sociales para que me pasen sus comentarios. Si les gusta o no les gusta esta película que hoy hablamos en El Corazón del Mar, como ya lo decíamos dirigida además por Ron Howard. En Facebook me encuentran como Antonella Michelena figura pública y en Twitter arroba Antonella Info 7. Que pasen un estupendo día. Muchísimas gracias, doctor César Lozano. No te ancles al pasado, porque entonces no podrás ver las maravillas que tiene para ti el futuro. Así disfrutarás cada día más de él. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Ya volvemos con más. No hay recompensa sin sacrificio. Todo en esta vida tiene un precio basado en el esfuerzo. Sigue escuchando más técnicas para lograr el éxito. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Continuamos. Ya sé que les gusta que platique fábulas, cuentos en este programa y hoy tengo una muy especial para ti que te la voy a compartir con una música muy bonita que mi querido amigo Ramón Sánchez va a poner y que quiero que por favor me digas cuál es la moraleja de esta fábula que el día de hoy te comparto que se llama El viejo perro cazador. Hace muchos años vivía un viejo perro de caza cuya avanzada edad le había hecho perder gran parte de las facultades que lo adornaban en su juventud. Un día mientras se encontraba en una jornada de caza junto a su amo, se topó con un hermoso jabalí al que quiso atrapar para su dueño. Poniendo en ello todo su empeño consiguió morderle una oreja al jabalí pero como su boca ya no era la de siempre, el animal consiguió escaparse. Al escuchar el escándalo, su amo corrió hacia el lugar encontrando únicamente al perro viejo. Enfadado porque hubiera dejado escapar a esa pieza tan valiosa, ese jabalí, comenzó a regañar al perro duramente. El pobre perro, que no merecía semejante regañina, le dijo, querido amo mío, no creas que he dejado escapar a ese hermoso animal por gusto. He intentado retenerlo al igual que hacía cuando era joven, pero por mucho que lo decíamos ambos, mis facultades no volverán a ser las mismas. Así que, en lugar de enfadarte conmigo, porque me he hecho viejo, alégrate por todos esos años en los que te ayudaba sin descanso. ¡Qué bonita fábula! ¿Cuál es la moraleja, amiga? Amigo, a ver, dímela tú. A ver, piénsala. ¡Claro! ¡Claro que esa es la moraleja! Respeta siempre a las personas mayores que, aunque ya no puedan realizar grandes proezas, dieron sus mejores años para darte a ti y a tu familia una vida mejor. Será que ando muy emotivo con este tipo de fábulas el día de hoy. Pero ¿sabes por qué? Porque respetemos a nuestros mayores, respetemos a la gente que en su momento nos dieron lo necesario. A lo mejor podemos juzgarlos. Es que no fue una buena mamá, era muy enojón. Es que fue un papá que me dejó y nos abandonó. Pero te dio la vida, papito. Te dio la vida, mi reina. Y ya con eso, mira, ya la llevamos de ganancia. Ya juzgar a nuestros padres se convierte en una odisea donde generalmente perdemos. Espero que esta fábula tan maravillosa la tengas presente en tu mente y sobre todo cada que veas a una persona de edad avanzada, tengas la humildad, la delicadeza de hacerlo sentir bien, de darle el paso, de cederle lugar, de buscar la forma de atenderlo. Si ves que está extraviado y no haya para dónde voltear, ¿qué nos cuesta acercarnos y decirle Señor, ¿le puedo ayudar en algo? Si te dicen no y enojado, sabrá Dios su historia y siga su camino. Espero que este programa te haya servido, te haya ayudado y sobre todo te reconsidere el verdadero valor que es disfrutar la vida y sobre todo entender las emociones de los demás. Soy César Rosano y no sabes el gusto tan grande que siento de compartir contigo este programa todos los días a través de esta señal. Me encanta que seas parte de este programa todos los días. Entra a mi sitio web y ahí está la revista gratuita de un servidor. Puedes descargarla gratuitamente mi revista en línea en www.cesarlozano.com y también aprovecho para recordarte mi nuevo libro. No te enganches, hashtag todo pasa que está en todas las librerías de prestigio. Te aseguro que te va a encantar. A nombre de todo el equipo te saludamos y te decimos gracias por ser parte de Por el Placer de Vivir. Joel Garza, muchas gracias. Mario Almaguer, gracias. Gracias a mi querido Ramón Sánchez, Gaby Penagos, a Elisa, a todos. Muchas gracias. Ánimo. Hasta la próxima. Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy te ha llenado de pensamientos positivos al sintonizar. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de él. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Con el doctor César Lozano. Una producción de MBS Radio. Todos los derechos reservados.